Antes de comenzar mi intervención, quiero trasladarles a todos mis mejores deseos de que se encuentren bien ustedes y sus familias. Un año más, quiero empezar por agradecer a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM, su amable invitación a participar en la clausura de este noveno simposio internacional empresarial, bajo el título La transición energética como oportunidad para la recuperación económica. Han sido tres jornadas de extraordinario interés. Hemos hablado de los efectos sanitarios, sociales y económicos de la crisis, de la respuesta dada por las empresas y de la necesidad urgente de iniciar la recuperación económica. Se ha visto cómo esta crisis afecta al sector de la energía y de cómo tenemos que acelerar la transformación industrial hacia una economía baja en carbono. Se presentaron distintas visiones y estrategias desde la perspectiva de diferentes tecnologías y de cómo todas ellas son necesarias en el marco de la transición energética, de la recuperación económica y de la creación de empleo. Se ha compartido una visión global sobre soluciones sostenibles en el desarrollo urbano y las ciudades inteligentes y sostenibles, desde la doble perspectiva de la edificación y la movilidad. Y finalmente, hemos tenido la oportunidad de escuchar la conferencia sobre transición energética y ciudades, la visión iberoamericana. A todos los asistentes y ponentes que participaron en este simposio y muy especialmente al equipo de FUNSEAM, un mensaje de agradecimiento por la excepcional calidad del trabajo presentado y por la realización de este evento. FUNSEAM, desde su creación en el 2011, se ha desarrollado y consolidado como una institución de referencia y foro de discusión y análisis, pero también como fuente de divulgación y asesoramiento en materia de energía y sostenibilidad. Hoy, su papel es aún más relevante en el marco de la transición energética a un curso, por su impacto en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad. Tener el honor de participar en la clausura de este simposio me permite compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los interesantes puntos de vista que se han presentado a lo largo de esta semana, en la que hemos tenido la ocasión de abordar cuestiones de gran relevancia en el momento actual. El año 2020 pasará la historia como un duro año de la crisis del COVID-19, donde el impacto sanitario de indudable gravedad se han unido otros extraordinariamente relevantes de crisis económica y de crisis social. En el año 2020, y en un contexto límite de restricciones a la movilidad, las empresas del sector energético tuvieron que reaccionar en tiempo récord para dar respuesta a distintos objetivos, protegiendo a las personas a través del despliegue de recursos y medios que aseguraran la actividad en remoto vía medios digitales, asegurando la continuidad de los servicios mínimos y las operaciones esenciales, manteniendo su compromiso con la defensa del empleo de miles de personas y apoyando y colaborando con la sociedad en distintas acciones de carácter solidario. En estos momentos, superada esta primera fase, y aunque estemos viviendo momentos muy delicados del repunte de la pandemia, tenemos que lanzar las bases de reactivación de la actividad económica, industrial y empresarial, al tiempo que seguimos avanzando en las transiciones energéticas hacia una economía más baja en carbono. Estamos todos en un momento crucial en el que hay que rescatar y reforzar el tejido económico, empresarial y el empleo. Se impone, por tanto, tomar medidas potentes, con agilidad, pero a su vez con coherencia y sentido de urgencia. Entre esas medidas, la transición energética y la transformación industrial juegan un papel clave, pero ha de hacerse desde la eficiencia y la competitividad y como parte de un plan construido sobre las fortalezas tecnológicas y las ventajas competitivas de nuestro país. No se trata, por tanto, ni de improvisar ni de forzar o promocionar unos sectores o tecnologías a costa de desplazar otros del mercado. La llamada nueva industria, basada en conceptos de economía circular, la revolución verde digital, las energías renovables, la electromovilidad, el hidrógeno, la captura y utilización del CO2 como materia prima, la inteligencia artificial, etcétera, son absolutamente necesarias, pero deben desarrollarse complementando una industria existente, líder, eficiente y competitiva, una industria responsable y con un extraordinario impacto tanto en el PIB como en la creación de empleo de calidad. De esta crisis, y en realidad de todas las crisis, se debe salir aprendiendo. Queremos una España más productiva y eficiente, más competitiva y más sostenible, para el presente, pero también como legado para las generaciones futuras. Esto significa, entre otras cosas, apoyar de forma inequívoca la industria nacional. Una industria nacional que genera empleo de calidad y que ayuda a crear una sociedad más avanzada. Lamentablemente, en Europa y en España llevamos mucho tiempo observando cómo la industria ha perdido peso. La Unión Europea definió en su momento que la industria debía tener un peso del 20% del PIB y estamos en el 16%. Y lamentablemente, pocos, pocos, muy pocos, hablan de ello. Una industria fuerte hace a un país más resiliente, especialmente en la parte baja de los ciclos económicos. Si queremos reforzar la industria en España y llevar a cabo una transición energética eficiente, justa y sostenible, debemos orientar las políticas públicas hacia escenarios viables. Deben orientarse las políticas, y entre ellas las fiscales, el apoyo a la innovación, a la digitalización y a la creación de empleo. Además, las políticas ambientales deberán tener en cuenta las implicaciones para el tejido industrial en todo momento, para que esto siga siendo competitivo. Por tanto, alcanzar la meta de una rápida y ordenada descarbonización de la economía basada en criterios de competitividad está hoy en nuestras manos. Podemos y debemos hacerlo poniendo foco y empuje en lo industrial, en lo resiliente, porque es allí, en el terreno de juego de mercado, donde mejor se examina la competitividad de los sectores y de las empresas. Se ha puesto de manifiesto a lo largo de este simposio que, a pesar de la situación provocada por la pandemia, la transición energética es imparable. Sin duda que es imparable. La transformación en nuestro sector comenzó hace tiempo y sigue su curso. La pandemia no hizo más que acelerar esa transformación. Antes, teníamos que afrontar los grandes desafíos de una transición energética que tenía que ser costeficiente, sostenible y justa. Ahora tiene que ser igual, pero ha de hacerse de forma más rápida y reforzando el desarrollo de una nueva economía mucho más inclusiva, mucho más colaborativa y donde la política de alianzas multisectoriales y la participación público-privada sea más necesaria que nunca. Para conseguir una transición justa, sostenible, eficiente y competitiva, hay que facilitar y promover que la ciencia, la innovación y las tecnologías compitan entre sí y que lo hagan con su mejor versión, tratando de alcanzar las metas propuestas, sin ningún tipo de ideología a priori. Los avances tecnológicos actuales están escalando a ritmos exponenciales, por lo que es extremadamente difícil anticipar o prever cuál será la tecnología líder en 5, 10 o 15 años, por lo cual tenemos que ser muy prudentes. Todos conocemos las metas del Acuerdo de París. Todos conocemos las políticas y las tendencias marcadas por la Unión Europea y por los gobiernos nacionales. Todos sabemos que no hay una única solución para un problema tan global y tan complejo, sino un conjunto de soluciones y todas esas soluciones son necesarias. Solamente así conseguiremos una respuesta aceptable desde el punto de vista ambiental, económico y social. Termino mi intervención agradeciendo a todos su asistencia y compartiendo un último mensaje con algunas ideas. En primer lugar, esta pandemia generada por el COVID-19 puso de manifiesto las debilidades del mundo civilizado para dar una respuesta coordinada, rápida y eficaz ante un problema tan complejo como global. En segundo lugar, la transición energética y el cambio climático es un problema igualmente complejo e igualmente global. Y si algo hemos aprendido o estamos aprendiendo es de quedar quietos no es la solución, ni tampoco lo es la improvisación. Tampoco lo es no tener una fuerte gobernanza mundial sobre el cumplimiento de los objetivos de París. Un tercer aspecto es que la solución pasa inequívocamente por el liderazgo de la ciencia y la tecnología, por la innovación, por una colaboración y coordinación internacional potente y por las alianzas público-privadas que sean necesarias. Un cuarto aspecto es que tenemos que repensar la economía física, buscar alternativas eficientes de generar y distribuir energía limpia, de cultivar nuestros alimentos, de repensar la forma como nos movemos o como calentamos o enfriamos nuestras casas. Un quinto aspecto es que la nueva economía, más responsable, colaborativa, más inclusiva y más social, está aquí y ha venido para quedarse. Pero no puede apoyarse únicamente en unas regiones a costa de otras, ni tampoco dejar de lado los países más pobres sin opciones de desarrollarse con energías más limpias. Otro aspecto es que la tan proclamada revolución verde digital, absolutamente necesaria para una nueva economía más verde y más digital, conlleva una serie de externalidades. Por ejemplo, la explotación y contaminación generada por el uso intensivo de los llamados metales raros. No nos gusta hablar de ello, pero es así. Estos tendrán que ser tenidos en cuenta a la hora de ponderar su eficiencia, sus costes y, sobre todo, sus impactos. Un séptimo aspecto es que el sector de la energía jugará un rol clave en la recuperación económica pospandemia, siempre que se den los pasos concretos para una transición energética global justa y sostenible. Para que esta transición energética global sea justa y sostenible, no se pueden descartar a priori ni sectores ni tecnologías. Hay que poner en valor la capacidad real de la ciencia, la madurez de la tecnología y su competitividad. Y, por último, reiterarles que todas las decisiones que se tomen hoy han de tener en consideración su valor estratégico y, muy especialmente, el impacto en la industria, la economía y el empleo en estos momentos. Muchísimas gracias.